No, neta que desde que andas bien güera, andas bien rara, eh, güey, la neta Es que iba a ir a cambiar la cosa que te dije Hola, qué tal amigos, bienvenidos a una Juan y mamás nuevas Juan y mamás, o sea, la aventura No vamos a ser Juan y mamás porque vamos a ser pendejada Amigos, ahora, nunca les ha pasado que, neta que me acabo, me acabo de levantar Me, ve, ando pa' la vera Me puse, si no más, me puse el pinche gorro porque la neta El noriel no me ha cortado el pelo, mira, ya me parezco al chaneque Les quiero decir que hoy amanecí felizmente Y espero transmitirle esa felicidad a ustedes, a toda la abuela de vera Me van a ver, lo que voy a hacer ahora Va a ser algo muy interesante, ya sé que el león lo tenía, güey, abandonado Y todo eso, entonces dije, bueno, a ver, que vamos a Meterle algo al león, algo nuevo Para que ustedes estén contentos y no estén chingadas Amigos, también ando muy feliz Porque traigo las Placozonas Ya sé que me habían dicho que ando bien mamón Y que me llevo puros tenis como los ricos Y pues, para que vean ahora este día Me la voy a pasar con los puros pinches placozones Todo el día, ok Entonces, acompáñame para esta Juani Aventura con muchas mamadas en la virgen Las once y media de la mañana Casi doce de la tarde Y todos están dormidos, fíjate Que bonita chingadera Aquí vamos a ver a todo su esplendor ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Por qué? ¿Están ocupados? ¿Qué están haciendo? Se agarra en curva, hijo de tu pinche madre No, no me toques Huele raro a tu mano, güey Está bien ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo me deciste? ¿Cómo me deciste, güey? ¿Cómo me deciste? ¿Por qué? No te puedo decir, güey Porque luego va a ser sin el video Sí, güey, miren El mueble del sushi, mira Ahí nomás Por ahí bajo Por ahí está el cuarto Y cuando voy bajando por aquí Me voy a comer el pinche mueble este Se me toco un pinche cordón blue Un sushi con esta madre Ya nomás Bueno, amigos, para no andar valiendo bien todo el día Ya saben la receta, hijo de su puta madre Nunca le ha tocado que se quede hacer un chocomil y no hay leche Pero vamos a ver si hay aquí Aquí está el clavo de la leche Hijo de su chingada madre ¿Qué pasó, Andrita? Ay, quise acá despertar La viejona Ese es mío, eh Neta que desde que andas bien güera Andas bien rara, güey La neta Bueno, pues como no hay leche No hay chocomil Pues ni modo Vamos a desayunar un huevo con chevenol No, no es cierto, no es cierto Mira, puras tentaciones con su pinche madre Bueno, pues vamos a ver qué chingados A ver con qué me paso el huevo, con agua, con qué Con fabuloso, eh Mira, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Nada, pero estoy metiendo el relleno al video Porque no, lo morro Dicen que luego voy bien cortito el video Mira, para que hagan que esa no come el patrón Mira, ahí nomás, mira Piñita, tomatito 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 ¿Eh? No sé Y no quiero que me contagie Y no quiero que me margaré Porque ando de muy buen humor Vamos a comer, amigos Y ahorita nos vamos Bueno, amigos Ya estoy listo para irme Ya Vámonos La neta va a me laver los dientes Pero pues así me veo bien Vean el oftis que traigo No me veo muy maldito Pero pues no, no creo Entonces vamos a ponerle Esa sorpresa que le tengo a ustedes al león Pero para eso Voy a hacer algo Andy 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 ¿Qué? Oye Ocupo que me vayas a tomar unas épicas al carro Para salir Porque ya me voy a ir Alexis 2.0 Sí, mono, algo así Acuérdate que el YouTube es primero Y luego la escuela después ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno ¿Me ayudas? Ok Sani me va a ayudar a tomar unas épicas al carro Antes de salir Y le comentaba Que tengo un chingo Que era un barro león Neta Lo llevamos de gira Estamos peor que los timbiriche Neta Que andamos de aquí para allá Pero aquí está ¡Tarán! El mamá Me extrañaron ¡Oh! ¡Ay, güey! ¿Lo vas a quebrar? ¡Ay! Llegó la hora De prender la máquina Después de Como 15 días Que no lo agarro Traigo la pila De la autozona A ver si no vamos a salir De una mamada Como de agencia No me acordaba Que traía más gasolina Que la gasolinera La Ignoren el Checking in Indórenlo La típica de todos Hay que traer catalizadores Güey La típica, ¿no? No, es que no sé mucho Pero creo que está ponchada la llanta Esa simple ponchada Eso No, no puede ser Pellíscame Yo puedo piscar fuerte No, despacito No, sí, sí, sí Sí, sí, es verdad Lo agarré por una chévez aloxo Güey, güey, pero agarraste Te metiste por la terracería O qué verga Por poquito, güey Agarré una brecha Siempre Tiene que salir una mamada Ahora que le iba a poner Alro chingón en el carro Mira Es que pues yo puedo más rápido Güey, para no perder tiempo Está, güey, lo culenta ¿Sabes qué, la neta? Ponlo en venta, güey Pues las cosas no salieron Como pensábamos Pues la vamos a cambiar La llanta al carro ¿Tú se la vas a cambiar? Sí Bueno, pues, amigo La vamos a cambiar la llanta Chau, llegaste En el mero vergazo, güey En el mero vergazo Cuando estaba ponchado el carro Tú la quitas Y yo pongo la otra Bájala ¿A dónde te metiste, chau? Si te digo, no me creí Eh, chau Chau, chau Acá es el papá Y te vale, güey Está muy cara la pensión, güey Muy cara Y son unos mil quinientos De perdida la güey Me han dicho No sé Me han dicho Me han contado Amigos, ¿qué les parece Si ahora Nos cambiamos de huarachis? Las placozonas Me voy a poner las exóticas Estas son las 120 S 850 Caja de Fuerza Y sí, corren Mira Sí, jalando Mira Mira Estas sí traen Estas también Estas son las exóticas Amigos, hay que tratar muy bien Las placozonas Casi no las he sacado Pero les voy a decir por qué Miren Casi lo tienen, dirá Se patinen hasta Hasta en sexta la verga Entonces Esta la vamos a guardar aquí Y adivinen qué es esto, amigo Agárrate, David Adivinen para qué es este botón Agárrate, David Este gato Hace mucho que no lo usamos Porque se baja solo a veces Pero esperemos que no Igual si se baja rápido Lo hacemos como la NASCAR En putiza Fum, fum, fum Bueno, amigos Ya le estamos poniendo la extra La verdad Es el primer carro que me toca Que tiene los 5 Virlos Todos los carros que he traído Que traen 3 Que traen 2 Pero ya Ya no se ilusion Yo no presunido Pero ya traigo los 5 Virlos A la verga Fíjate que esta buena La rodada Si me afuera Que la va a cambiar La pistola del La llantera Me espera a la verga Fácil, yo puedo capar El pernillo Pero pa' qué Pa' qué tanta violencia Porque luego me demonetece El video Bueno, amigos Entonces ahorita Vamos a llevar el carro La llantera Vamos a ver si el llantero Se deja grabar Vamos a sacar a cubrir Amigos, la neta Viéndola bien Se ve bien paso de verga Con la extra Me dan ganas De ponerle las 4 iguales Voy a ver Que me dice el llantero Pero por esto Le voy a tomar unas épicas Le voy a cambiar La gente al carro ¿Por qué? Pues porque Se ponchó Es que iba a ir Iba a ir a cambiar La cosa que te dije Que le iba a poner al carro Pero pues valió verga Se me ponchó Ya me quité el gorro Porque se me estaba cosiendo La cabeza Ay, mato La perdí Vamos a hablar Vamos a la rosa Vamos a la rosa Ok Oh, como le pusiste el list Mira Ay, correr, perro Ay, correr o qué Una punta de palma clara ¿Cómo te caería? No se va, momo Con esta madre Se agarra a la vez Es más chingón Es lo que le está diciendo La raza Esta acción delantera Es para pasarla para atrás Y así Y va a decir la gente No le compré llantas Amigo Ponle otra extra Y va a decir A la mierda Esta madre de camera Voy a llegar con el llantero Le voy a decir Oiga, si le pongo las 4 iguales Como, como, como A ver, si me deja Pues se la voy a dejar ¿Qué dice el temporario Usa only? Ah, es que lo tienes que usar online Lo tienes que usar Hasta cuando te entreguen la llanta Sí, ¿no? Pero dice only Oye, güey, esta será la extra Del 2004 Pues sabe, güey Pues lo vamos Levanta uno a 120 A ver si se agarra Sí, te voy a ir así ¿Quién cambió la llanta? Los dos Los dos No salga Sí, ni que me llamara Al fuego a la suela A ver ¿Por qué estás cambiando llanta? Ah, todo bien Pues está bien ¿Por qué estoy chingando? Está bien Está bien Véala entera ¿Qué le quiere decir a la cámara? Me da mucha Mucha tristeza Todas las llantas perdidas En toda la vida Un minuto de silencio Para todas esas llantas Que han sido reventadas Ya Está rayado el ring, ¿no? Sí Ya Hace el video de Intentando cambiar la llanta Y luego después Yendo a la llantera Después Rodando la nueva Con el nuevo parche No, mentira Ya, güey, güey A ver la llanta Quiero ver la llanta Uy, chingas padre Yo la veo bien Pero tócala ¿Está? ¿Qué sí? ¿Te toca la güey? Pero es que se pone Como guanguita Así como tú A ver ¿Sabes? ¿Me viste? No, mamá No tiene nada Ponla otra vez Para verla Aquí la quiero ver La quiero ver ponchada Nunca he visto una llanta Nunca he visto una llanta ponchada Nunca he visto una llanta ponchada Nunca he visto una llanta ponchada Por favor 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 Bueno, amigos Bueno, vamos a ir a la llantera Le voy a tomar el ruido A estos vatos Y la perrón No, que no sabía No, mamá O sea, quiere ver la llanta ponchada Estás pendejo A ver Apriétalo como para acá Que tú la pusiste pues No, no Oye, se va a caer Pendejo la llanta No, ya, ya Ya ¿Cómo se va a caer? Pues se cae para un lado Ya, ya Apriétalo Levanta la chave Apriétalo, apriétalo No, no, hay que poner la otra No, mamá No puede ser que a este güey le quiera quitar la llanta Para ver la llanta ponchada Este a la verga No te creo No, mamá Y los que nos vieron otros son reales Padre Se va a caer el carro a la verga Para un lado, güey, neta ¿Por qué? Porque no está bien agarrado ¿Cómo que no? No, ya, ya Ya, apriétame Ya, ya, ya Ya demargaría la verga Sin cada madre ¿Y con qué lo vamos a apriétar, güey? Es un reto, es un reto Apretándolo, la muero con la llanta Rueda el carro con tres llantas Ya estamos llegando a la llantera A que me parchen la llanta Nomás la llanta La pura llanta Y que me parchen el delicioso No, no es la pura llanta nomás Que me la parchen bien Porque no hay dinero para la llanta ahorita Entonces Ahorita vamos a tomar unas épicas al parche Ah, no es cierto, raza Pues valió verga Que están llenos Que están llenas Dice la llantera Pero ni pedo Vamos a tener que buscar a la otra Hoy es miércoles El día de los carros ponchados Yo creo Porque si hay un chingo El carro, miren, volvete para allá No, pues ni modo Vamos a buscar Raza, cuando se le ponche el carro el miércoles Cámbiala, entre jueves Para que puedan ir mediante raza Y que lo atiendan Los tórtolos Ay, Manuel Malaya Está año andar así Está año andar así Andar de mandilón Que me la dan de pedo ¿Dónde estás, hijo de tu puta madre? Que no me contestas Y la verdad Llegará su tiempo Bueno, amigos Aquí llegamos a otra llantera No sé si me van a atender bien La otra estaba medio fresona Debe que me iba a salir Como en 5 mil pesos El parche Entonces Vamos a ver el hoyito A ver qué tan grande Estaba el hoyito De la llanta Porque se la bajaba despacito Pero como cuando nos fuimos Para México Y ahí ya estaba ponchada Entonces vamos a ver Vamos a ver la llanta Que pedo Ver que tiene Ahí está Corle, corre, güey No Pues ya Ya encuentran el hoyito Que chavos tiene ganas de parchar Dice Pero que una llanta no Y ya tiene 3 chamacos A la vez Que gente no haga el rollo Amigos, resulta que al momento De quitar la llanta Salieron estos retaques Que trae varios Acá de arriba trae 3 A ver, güey A la vez A la vez Es una cosa que está más agujerada O sea que la voy a poner parche De ahí Vamos a un poquito Un parche Bueno amigos Ya quedó la llanta Ya está la llanta Me compré unas papas El chavos no quiso Una coca Y una coca panchada Hasta aquí le voy a dejar este video Esto es como una continuación Si quieren ver lo que le voy a poner al carro Que les va a gustar un chico Que van a decir Yo no soy lucido Mucho menos Pero es un video Pero sí Entonces Nos vemos en otra Juan y mamadas Denle like Comparte Suscríbanse Y ahora si no se me olvidó La despedida Entonces amigos Que Dios los bendiga Les mando un beso En el nudo del Del globo Del globo Nos vemos en otra próxima aventura